La Biblioteca del Congreso de la Nación La Biblioteca del Congreso de la Nación inauguró la nueva sede de su hemeroteca en un acto que contó con la presencia de la Senadora Nacional Roxana Latorre, Presidenta de la Comisión Administradora, el Director Coordinador General de la BCN Alejandro Santa y los representantes gremiales de APL, AT y UPCN. Se dice que los hijos son almas a nuestro cuidado y la verdad que yo creo que también a nuestro cuidado está gran parte de la historia argentina, de la historia latinoamericana, también de la historia mundial, pero fundamentalmente en este ámbito especial que es la Biblioteca, ¿verdad? De manera tal que nosotros vamos a seguir invirtiendo en todo lo que tenga que ver con poner en valor todo este acervo cultural. El nuevo edificio cuenta con un salón de lectura al público especialmente equipado, con una gran luminosidad que genera un lugar óptimo para el estudio de distintos materiales. A su vez, en los niveles superiores se encuentran las oficinas administrativas de la hemeroteca, permitiendo una mejor interacción entre sus distintas divisiones y el público en general. Abrimos las puertas de un nuevo edificio, de un edificio más, que tiene para los que trabajamos en la Biblioteca del Congreso una gran significación. La hemeroteca es para nosotros un lugar de orgullo por, y lo fue siempre, por la calidad del material que conserva. Lo que le faltaba, lo que nosotros, la senadora nos dio la directiva, la senadora Roxana La Torre, que es la presidenta de la Comisión, que hagamos un lugar propicio para nuestros lectores, siempre con la idea de brindarles a nuestros usuarios el lugar adecuado, que desde el Estado es posible, y es absolutamente posible y ya era adelante, un lugar con las condiciones, el diseño, las mejores posibilidades para que se sientan cómodos. Estamos muy orgullosos porque lo hicimos con el mayor de los cariños y eso creo que se ve reflejado en su mobiliario, en esta etapa que ustedes van a ver en todos los edificios de la Biblioteca que hemos inaugurado en los últimos años, que son edificios vidriados, que son edificios amplios, que son edificios que tienen una visibilidad tanto interior como exterior, que demuestran que la Biblioteca del Congreso abre sus puertas hacia afuera, porque no solamente los gestos se llevan adelante con los postulados políticos, sino con las acciones y con los edificios. La apertura y la visibilidad de la edificación de la institución tiene que ver con la transparencia de la gestión, tiene que ver con la propuesta a la sociedad, que esta institución está absolutamente abierta a ella, que sus productos son gratuitos, que sus productos son de alta calidad, que sus productos están posicionados a la altura de las mejores bibliotecas del mundo y que tenemos la obligación de ser totalmente eficaces y la obligación de llevar adelante un proyecto superador, un proyecto que permita a nuestros usuarios, a la sociedad en general, no solamente a la de Buenos Aires, sino a todo el país, de altísima calidad y de propuestas que permitan la accesibilidad a la cultura y a la información en las mejores condiciones. Yo el primero de mayo de este año cumplí 30 años en la Biblioteca del Congreso, entré a los 19 años, y mi primer destino fue la Biblioteca del Congreso. Así que imaginate que para mí inaugurar un nuevo edificio de la Biblioteca, aparte de la característica que se inauguró, el más alto nivel, el mejor material, donde el lector va a estar como en la mejor biblioteca del mundo, es una gran satisfacción. La parte arquitectónica se trabajó con vidrio, con muchas transparencias, en el entrepiso que es la parte de oficina, está relacionado con la sala y con el público, y el sector superior va a ser el depósito, que va a ser tecnológicamente muy adecuado para juntar o acopiar mucho material. Básicamente eso es así, y es lo más que se puede hacer. Ah, se vinculó este espacio con el edificio nuevo que está adelante, se relaciona con el bar, y eso hace un espacio muy cultural, de poder leer el diario, de poder disfrutar del espacio abierto, tener un patio urbano dentro de la biblioteca. Esas son las condiciones proyectuales que se tuvieron en cuenta. Primero es la puesta en valor del material de biblioteca que tenemos a la gente, brindar un mejor servicio al tener un espacio mejor, al incorporar un edificio cultural y administrativo con el bar como decía Horacio, y además es la atención y la comodidad que le podés brindar a la gente. Los servicios le podés brindar un diario microfilmado, un ploteo, el diario del día y el diario del primer día de la prensa de que salió. Entonces el material era puesta en valor, y el material en un lugar acorde a lo que el público y la gente necesita. De este modo, la BCN da un nuevo paso en su empeño por brindar el mejor servicio a su comunidad, construyendo un ámbito propicio con la última tecnología para que los miles de usuarios que asisten a nuestras instalaciones puedan acceder en forma gratuita a todo nuestro material documental.